Continuamos con más Portal 11 y estamos llegando al final en este tercer bloque del portal y queremos compartir con ustedes los últimos cuestionarios Proust, esta serie de preguntas inusuales que hemos hecho a los miembros de la comunidad universitaria. Vamos a ver qué es lo que piensan que lo que sienten a través de estas preguntas, un tanto incómodas en algunos casos, pero en fin, para conocer quiénes son los que trabajan en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mi madre, que es madre de nueve hijos y siempre nos ha enseñado a las mujeres, sobre todo, a ser independientes. En realidad, mi padre y mi madre. Mi madre, principalmente. La mayor felicidad cuando uno logra sus objetivos o cuando las personas que uno quiere logran sus objetivos. Trato de ser feliz todos los días, disfrutando cada cosa que hago, así que no hay un momento puntual, digamos. Cuando obtengo un logro, también cuando mis hijos obtienen algún logro, siento mucho orgullo y felicidad. No utilizo malas palabras, pero sí, no voy a negar que cuando me aprieto el dedo o algo, me sale una mala palabra. Hay dos palabras que uso casi siempre, pero digamos que defraudar a las personas que me quieren y que yo quiero. Perder un ser querido, digamos, es el miedo que a veces uno vive constantemente, digamos. La soledad. Manu Shinobili. Yo hacía kickboxing, pero digamos que un ídolo sería mi profesor, Ariel Juárez. Él ha sido campeón sudamericano y solo se ha forjado. Como profesionales, digamos, me gusta mucho Manu Shinobili, digamos. Fidelidad y que estén presentes en los malos momentos, digamos, principalmente. Creo que lo que uno espera siempre es que estén cuando uno los necesita realmente. Incondicionalidad, porque yo soy así con ellos, entonces como que espero lo mismo. No sé si me identifico, pero me gusta mucho San Martín. Puede ser, digamos, un poco en el área que uno está, enseña, que es relacionada a la biología, Darwin. Con Ramón Carrillo. Pocas veces miento. Cuando llego tarde, pero no sé si me sale muy bien igualmente. Generalmente era el trato de no mentir. Por ahí, quizás, cuando uno quiere ocultar algo con los hijos, cuando uno habla de... Tenemos que ocultar algunas cosas y que ahí mentimos. No se puede ser un buen profesional sin ser una buena persona. El lema que siempre me ha caracterizado en mi vida, hasta la actualidad, es el que quiere puede. Si se quiere, se puede. Me gustan mucho las relaciones que se forman. Tanto con los estudiantes, que llegamos a ser amigos o no, y también con los docentes. Nos hablan como docentes o como también amigos. Creo que enseñar, digamos, estar con los alumnos es una de las cosas que más me gustó, más satisfacción me da. La Universidad Nacional es uno de los pocos espacios que nos genera, digamos, crecimiento tanto a nivel personal como profesional. Nos da la oportunidad de crecer como personas y como profesionales. Continuamos con Más Portal y queremos ahora compartir lo que ha sido este formato que nos ha acompañado durante todo el año, que tiene que ver con un trabajo del Consejo Interuniversitario Nacional. Referentes de la educación de todo el país van a hablar sobre estos 70 años de gratuidad universitaria que se han cumplido en nuestro país. Yo soy hijo de trabajadores que no habían accedido a la educación superior. Vivía en Moreno y la distancia, el tener que trabajar, el tener que solventar esos gastos, hacía muy poco llevadera la carrera. Así que lo que me permitió terminar mi carrera fue poder acceder a la educación pública y gratuita desde 1983. Yo creo que la educación pública y gratuita es la herramienta más eficaz para poder lograr la redistribución del poder, de la riqueza y del conocimiento en una sociedad desigual como en la que vivimos. La oportunidad que se ofrece a todos los que no podrían acceder a esos elementos solo puede ser en el contexto de la gratuidad y por eso creo que es muy importante para el desarrollo equitativo de una sociedad con justicia social. La universidad pública para mí fue muy importante en el sentido de que me permitió a mí tener una profesión, me permitió estudiar, me dio las herramientas como para empezar a investigar desde muy temprano, participar de equipos de investigación con respecto a la sexualidad, al género y poder empezar a transformar la realidad. Desde ese momento y hasta ahora ha sido parte ininterrumpida de mi vida, por eso creo y defiendo la universidad pública. La educación pública en mi vida fue atravesada en dos oportunidades muy claras, en el secundario, donde porque tenía deseos de estudiar óptica, tuve que ir a un colegio público y la verdad que tengo compañeros y amigos inolvidables de esa época, profesores muy queridos y un cariño y una calidez, un afecto que no me voy a olvidar. Y luego, una vez recibido como periodista, pasé por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, donde estudié Sociología durante un año y medio, más el CBC. Y sinceramente fue la etapa de mi vida en la que mayor conocimiento incorporé. Nunca más me olvidé de todo lo que fueron esos años en la UBA y lamento profundamente no haber podido continuar por una cuestión laboral y no haber podido continuar con esa carrera porque me fascinaba poder estudiarlo. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y de esta forma hemos llegado al final de este portal del Día de la Fecha y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado a través de esta pantalla. Y también queremos agradecerles e invitarlos también a la vez a que nos sigan a través de nuestras redes, nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook, nuestra página de contenidos audiovisuales y nuestro Instagram oficial donde subimos semana a semana y actualizamos todo el contenido producido aquí en UNCTB. No nos vamos antes sin agradecer como siempre a los locales de ropa que nos han acompañado durante todo este año. En mi caso, el local de ropa Inside, ubicado en Calle Irigoyen, esquina Sáenz Peña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por estar en este año también acompañándonos a través del portal. Y será hasta un próximo año, hasta un próximo encuentro, por supuesto, con mucho contenido universitario producido aquí en el canal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Será hasta un próximo Portal 11. ¡Gracias!